El programa Arranca Perú está en marcha. El gobierno ha implementado un plan para el mantenimiento de 49.000 kilómetros de la red vial vecinal y 9.000 kilómetros de la red vial nacional. 190 municipalidades provinciales recibirán recursos para efectuar el mantenimiento de vías, lo que dinamizará sus economías generando empleo local. Para estas contrataciones se ha implementado un método abreviado a fin de que los alcaldes puedan realizar las convocatorias de selección de los contratistas antes del 20 de julio y suscribir los contratos antes del 21 de agosto. Las acciones de mantenimiento de vías de los contratistas tendrán dos etapas, una en el 2020 y otra en el 2021. Las autoridades municipales tienen un importante encargo y la gran oportunidad de ejecutar con agilidad estos procesos, llevando a cabo contrataciones que se realicen de manera eficiente y responsable. Así, se generará empleo y se mejorará la transitabilidad de las vías. Puede enviar sus consultas al siguiente correo electrónico. Gobierno del Perú. El Perú primero.